Bueno, panelistas, por favor, familia, atención, presentar, como lo siento, para comenzar con nuestro segundo panelista del día de hoy, dirigente actual de la gente americana, de la mano masculino y femenino. Hoy nos presentamos un tema bien interesante, bien dinámico, me parece que nos beneficia a todos los coaches, un concepto distinto en cuestión de la defensa, con el tema de Park Line Defense, tenemos hoy un fuerte aplauso para Edwin Peña. Saludos y buenos días a todos. Para mí es un enorme placer estar aquí, que me dieron la oportunidad de venir aquí a hablar con los entrenadores. Para que tenga un poco de historia de mi persona, soy nacido y criado en Cleveland, Ohio. No soy fanático de LeBron James, que quede claro eso. Estamos contentos que nos traje un campeonato, pero nos abandonó. Nosotros somos bien fieles a nuestro equipo deportivo, jugué cuatro años en la Pontificia Universidad Católica. Luego de eso, me certifiqué como maestro de educación física y inglés. Actualmente soy director atlético y maestro inglés en el Colegio Ponceño. Y llevo once años en la Interamericana y los últimos seis dirigiendo ambos programas, masculino y femenino. También soy instructor internacional de la FIBA. Estuve casi diez años con FIBA América y últimamente me certifiqué en nivel mundial junto con Omar González y Gustavo Caña. Es bien gratificante escuchar a Mario Borde hablar en el sentido de muchas de las cosas que él dice. Uno pues lo dice a sus jugadores y por lo menos en el nivel donde yo estoy, en el nivel universitario, muchos de ellos no quieren escuchar esas palabras. Yo siempre les digo a mis jugadores, me interesa más usted como persona que como jugador. Y muchos jugadores me miran, no, a nosotros no interesamos ganar la light. Yo sí, a mí también. Pero lo que sucede es que muchos de los muchachos cuando entran al nivel universitario se le olvidan que la universidad está invirtiendo dinero en ellos para lograr un grado académico y obviamente recibir logros en el ambiente deportivo. Eso estamos bien claros. En el día de hoy voy a entrar a lo que se llama el pipeline defense. No sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de escuchar esa defensa, pero esa defensa lo corre la universidad de Virginia, Liberty, entre otros. Y es una defensa que tiene y te obliga a trabajar en equipo en su totalidad. Sabemos que el pano sexto ahora es bien individualista. Demasiado. Lo que pasa con el tagline es una filosofía defensiva que a nosotros no ha funcionado muy bien en la interamericana que enseña, si a mí me ayudan, yo ayudo. Y sabemos cómo el pano sexto hoy en día se está desarrollando, que es medio peligroso, que el lado ofensivo, el más que drivea, ahora están tirando tiros de casi 40 pies, pero se está convirtiendo en individual. ¿Cuáles son los conceptos básicos del tagline? Número uno, la presión hacia la bola. Si no hay presión a la bola, el tagline no funciona. Es el número uno, presión a la bola. Número dos, los otros jugadores que están en cancha tienen que sobreayudar. Sobreayudar. La número tres, la comunicación. Nosotros estamos viviendo un momento donde nos comunicamos solamente para criticar. Todo este tipo de defensa es comunicación full. Ahora los muchachos están ahí pensando, wow, este coach me va a ponernos a correr y a cansarse. No se preocupen muchachos, esto es más educativo para los entrenadores. Sí, lo voy a poner a trabajar un poco, pero no se preocupen, nos van a correr líneas. Ya Mario lo puso a correr bastante hoy. Ahora, ¿por qué nosotros en la interamericana utilizamos el tagline defense? Yo soy de la filosofía en donde si usted entiende aspectos defensivos, ¿dónde viene la ayuda? ¿Cómo ayudan? ¿Por qué ayudan? En el lado ofensivo va a ser exitoso. Y me imagino que todo el mundo ha escuchado lo que se llama leer y reaccionar. En inglés, read and react. Todo el mundo habla de ese sistema, está brutal, vamos a usarlo, etcétera, etcétera. Pues sí, pero para que un jugador lo entienda, debe entender las rotaciones defensivas, dónde va a estar el jugador en cada momento en la cancha para que esa defensa funcione. Aquí tengo a mi head coach asociada, a mí no me gusta decirle asistente, porque él tiene mano libre en mi programa, que es Jorge Diardi, que ya breve va a estar aquí hablando sobre su experiencia que tuvo, ha tenido con nosotros en el lado defensivo. Es sumamente importante, cuando usted enseñe algo nuevo, utilicen los términos correctos. ¿Ok? Yo lo primero que les voy a decir a estos muchachos, y se los digo a ustedes, es que esto es una filosofía defensiva. No es la que posiblemente le funcione a usted, pero tiene muchos conceptos en donde, si se enseña correctamente, lo pueden utilizar, yo diría, de los niveles de 13 años hacia arriba, en su totalidad. Obviamente en Liga Menores, es otro cantar. Yo no soy fanático de las zonas. Yo soy fanático, si yo utilizo zonas, sería un momento indicado. Situación de juego, cambio de tiempo. Pero lo que pasa con el tagline defense, que lo van a ver ahora mismo, se convierte como si fuese una zona. Y no voy a mencionar el nombre del entrenador en la live. Bueno, muchos de los entrenadores han dirigido superior, han tenido éxito. Pero uno de los entrenadores, cuando nosotros empezamos con esta filosofía, hace tres o cuatro años atrás, no sabía qué sistema ofensivo usar contra el tagline, porque aparentaba que era una zona y un constante switch. Y no se dio cuenta, hasta el cuarto quarter, que nosotros estábamos jugando la defensa individual. So, cuando se enseña correctamente, va a ser un éxito total. Ahora, vamos rapidito, jóvenes. Necesito un muchacho aquí en el tiro libre extendido, otro en la pompa, y otro en el otro tiro libre extendido. Eso. Uno nada más arriba, los demás van a formar tres filitas acá abajo. Vamos rapidito. ¿Me puede tirar dos balones adicionales, por favor? Disculpame por darle espalda. Yo voy a tratar de no darle espalda. Siendo maestro full, no me gusta darle espalda. Y si ven las personas que nos dieron la chula en cómo dar clínica, nunca deben darle espalda a su público. En esta primera faceta que nosotros vamos a señalar es lo que se llama el famoso closeout. Llegar al jugador. Hay sin número de mentalidades, filosofía en cómo hacer esto. Pues nosotros queremos que el jugador entienda que el closeout se va a hacer de acuerdo de la habilidad atlética y el talento del jugador. ¿Ok? Usted va a formar tres filas. Va a haber una aquí, una aquí y una aquí. Como si fuese un triángulo. Yo sé que tenemos muchos veteranos aquí, voy a utilizar unos jugadores de la época dorada, de los 90, mala mía. Soy fanático de esa época del NBA. Yo le pongo el nombre a cada jugador. Pasado ese nombre, es la forma que nosotros vamos a llegar al closeout. Este jugador aquí, le vamos a decir Rondo. Rondo. ¿Qué tipo de jugador es? Lo hizo cuando se ponga el primero. Pasa el primero. Corre más y termina. Ok. Ok, sabes más o menos. Hay que educarlo más. Rondo es un tirador de tres puntos. Para nada. Pero ¿cuál es la fortaleza de Rondo? Su movimiento hacia el canasto. Eso significa que este jugador que está aquí, que le vamos a decir Rondo, y son importantes que utilicen los términos. Pueden cambiar los nombres como ustedes sean, de acuerdo de los muchachos que estén. Yo le digo Rondo, y el Rondo es que cuando yo llego hacia él, para un closeout, llego con el closeout, y me quedo a mitad de camino. ¿Por qué me quedo a mitad de camino? Porque si me acerco a él, eso estamos. Lo que nosotros queremos es contener. Sobre todo el Rondo, cuando ya estamos aquí, ¿qué sucede? Ya con este Rondo, ya cuando estoy en una posición donde él se da cuenta, espérate, él no me salió completo, aquí yo puedo empezar a negociar. Acá, moviendo hacia abajo. Ok, ese Rondo. Este caballero aquí, aunque no lo aparenta, pero puede ser que sí. Este es Miller, Reggie Miller. ¿Cuántos se recuerdan de Reggie Miller? Ese es uno de los mejores tiradores de todos los tiempos. Ahora dicen que es Stephen Curry, que yo también, pero Reggie Miller. Reggie Miller, tú ya sabes lo jugar en tu... ¿Nunca lo has visto a jugar? Sí, Reggie Miller. ¿Podía poner la bola en el piso? No, pero un tirador... un tirador mortal. Pregúntale a los New York Knicks, 8 puntos en... ¿En cuántos segundos? 8 segundos. ¿Entiendes? Sí, algo así. Algo impresionante. Hasta dio una falta ofensiva y no se lo cantó. So, en este movimiento que vamos a hacer es close-up hacia Reggie Miller, nosotros vamos a hacer un close-up obligándolo a él a que ponga la bola en el piso. O sea, yo voy a llegar aquí completo, bajo control. Y lo que yo quiero es que cuando él está en esa posición de tiro, él diga, wow, ya yo estoy aquí, tengo que poner la bola en el piso y perdón, que tengo las manos que es fría. Y lo ponga a poner la bola en el piso porque ya eso no es la fortaleza de... ni modo, en esta época para estos muchachos jóvenes, Clay Thompson, y mismo Stephen Curry, whatever, ustedes ponen los nombres que ustedes desean. Y aquí, vamos a utilizar un hombre que me hizo mucho daño como joven y sufrí mucho por culpa de él, este es Michael Jordan. Sí, me hizo sufrir mucho, lo que saben de la época de los 90 y 80 me ganaba mucho a los tipos de Cleveland. Este jugador, ¿cómo lo vamos...? ¿Cuál es la categoría de este jugador? Puede hacer de todo. Se la puede tirar de a distancia, que te puede coger por el piso, te puede hacer de todo. ¿Cuál es el closeout de él? En este closeout es entre medio de los dos. Estoy de la misma forma a un brazo de distancia, de esa mano voy hacia arriba, pero a la misma tengo la segunda mano y le estoy tratando de hacer ese movimiento porque automáticamente viste la reacción del jugador. tratar de aconderle el balón o lo va a poner en el piso. Pausa un segundito y después lo voy a hacer el drill con ustedes. Uno de los errores que nosotros cometemos como coaches es que no enseñamos a los muchachos va a salir un closeout correcto. ¿Cuántas ocasiones en un sistema ofensivo el hombre sale brincando a lo loco para darle un tapón a un jugador que verdaderamente tú dices muchachos de allá no va a meter la bola ni un en un en un en un balde de agua o sea es bien importante enseñar eso. Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí en estos momentos? Muchachos, hazlo tres cuartos de intensidad, ¿sabes? No te preocupes. Usualmente aquí este drill cuando nosotros hacemos esto en la universidad lo hacemos más o menos minutos, minutos y cuartos, minutos y quince segundos. Obviamente en la universidad yo tengo la ventaja que tenemos las pizarras y todo y todo es por tiempo. ¿Ok? Mario habló mucho sobre la disciplina. Pues la forma que yo implanto disciplina en en un programa de nosotros no es para entregarles documentos de reglas. Es la forma que yo doy el drill. Ya ellos saben por la forma que yo doy el drill Peña vino y estamos aquí para trabajar. ¿Ok? Ahora mismo muchachos lo que vamos a hacer es cuando digo ya Twitter Rondo Miller y Michael Jordan. ¿Ok? Ustedes van así cuando dicen cuando digo ya ustedes van a salir en el closeout adecuado se quedan aquí en el closeout se van para su mano derecha y cambian de fila y después el otro sale para hacer lo mismo. ¿Ok? Lo más importante con el closeout van a salir con las dos manos hacia arriba a hacer el closeout. Coach Ustedes pueden enseñarlo con una mano lo que ustedes deciden. A nosotros nos gustan los dos manos. amo peña pero si los pongo los dos manos estoy fuera de posición. Podría ser pero la posición correcta es cuando esté aquí. Ya cuando yo estoy aquí yo puedo mover las manos constantes. Nunca mano abajo. Como decía este ¿Cómo se llama él? Mike Jackson hand down man down algo así que dice es la misma dinámica. Ok muchachos vamos rapidito los muchachos que tienen la bola ustedes van quedar siempre en eso a la muerda de tiro y eso. Ok listos nos fuimos. Ok cambio nos fuimos. Ok cambio nos fuimos. Ok chévere no que hay tiempo no te preocupes ya pueden descansar. Errores que se hizo ahí de parte del coach nadie se dio cuenta de un error que yo hice. Muy bien buena observación pero queremos llevarle esto para la próxima etapa excelente observación un error que yo hice esto no suena bien no me escucharon al principio no 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 en confianza esto es un salón de clases comunicación lo primero es que yo tengo que decir a mis jugadores como yo quiero que lleguen al close out que pasa que cuando esa comunicación es constante es algo como espérate que está pasando con este hombre está tranquilo yo sé que yo tengo la bola ok ahora lo que ustedes van a saber cuando ustedes van para el close out van a ir bola y empiezan a mover las manos ok vamos rapidito con este próximo listos fuera ok una cosa que siempre les digo a los jugadores míos que yo soy sordo yo se lo digo siempre yo tengo un problema soy sordo ah y otra cosa si estoy con mi esposa tengo audición selectiva no no ustedes no ok en el caso mío tengo audición selectiva en este caso como coach te vamos a esto yo soy sordo y tengo audición selectiva eso eso significa que no escucha a nadie hablar ok vamos otra vez gritan pero van a tener que gritar ok listos fuera muy bien próximo nos fuimos muy bien próximo nos fuimos ok chévere ok ya terminamos con eso hay algunas preguntas o dudas sobre esto es bien tonto el drill bien elemental pero es algo sumamente importante en el tagline defense el closeout es vital y lo van a ver ya mismo con otra aspecto ok chévere cuando hacemos el closeout tu lo que hacer medio o baseline eso ya mismo he entregado eso lo que pasa es que cuando yo estoy enseñando el sistema al principio no quiero llenar el jugador con mucha información si le lleno con información me dice espérate me dijo que tengo que gritar me dijo que tengo que subir la mano tengo que llevarlo para los dos o llevamos por etapas ok obviamente en el día de hoy lo voy a llevar por etapas pero usualmente esto no coge oh goodness mes y medio joder más o menos mes y medio dos meses llevarlo por etapas nada ni modo ya como bueno tristemente ya por la pandemia no pudimos desarrollar más pero ya como nuestro conjunto llevaba tantos años pues se convierte algo bien chévere y perdón que salgo del del patrón que ellos mismos se cochean o sea se convierte un momento donde se cochean ellos mismos y a mí me encanta o sea yo he dirigido también con la superior en el colegio ponceño y lo más gratificante para mí es cuando yo tengo un jugador que empieza a cochar también ni modo no me diga que pida el tiempo el tiempo pues a veces yo te puedo buscar un tiempo como papito dale instrucciones ya tú sabes el jugador dice no es que en ese momento pensé que ya había un tiempo ese papá tiene un tiempo tiene un tiempo dale instrucciones no tenemos que jugar mejor wow que clase de instrucciones dice ok ahora vamos ahora con la segunda etapa bien sencillo nos vamos con dos filitas vamos a ver una fila aquí y una fila acá vamos muchachos puedes poner esa por atrás vamos vamos corre 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 let's go let's go ok ahora esta viene la la parte en donde empiezo a enseñar la la los términos donde el jugador no lo entiende y dicen en categorías menores me enseñaron así y yo siempre les digo jugador lo que le enseñaron a ustedes los coaches anteriores es correcto lo que yo voy a enseñar de ti es nuestra filosofía que quede claro eso no 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 lo que usted su coach le enseñó de muchos años es lo correcto pero te tocó un coach loco como yo que te voy a enseñar y después ahí tú lo ves como se relaja un poco ay que bueno el coach que yo quiero mucho pues después llama el coach mira este tipo está loco porque me pide hasta la interamericana y pues eso es otro 20 pesos ok nos vamos con un balón eh voy a ponerle para andar el balón tuya baby eh vamos ubicarnos eh lo lo demás eh a un paso atrás para que no se confundan no estamos todos contrados ok aquí es donde viene la filosofía completa del tagline y en donde choca mucho al principio y ustedes por favor bañense con vaselina y que se vale todo enseña te va a frustrar pero pero tienes que enseñar número uno yo le dije que la cosa más importante en esta defensa es la presión hacia la bola si yo quiero ponerle presión a la bola en este drill no van a poner la bola en el piso ok tú usa pantalla mientras estás jugando diablo caballo baby tienen multa un jugador con pantalla en práctica ok lo otro que queremos es quítate los sí porque me da me da ansia este cuando yo era un requisito una de mis anécdotas que abrupo la gente yo quería ponerme pantalla en Estados Unidos y mami me dice no hay problema tú ves esta línea que está aquí esto era cuando tú eras bebé que tú me jalabas las orejas no sé si ustedes hacían eso a su abuela y todo pero la única diferencia es la tuya va a estar completo ahí mantiene a decir ya que se partizan en las pantallas ok pero nada se ven lindos como quieran no se preocupe son hombres guapos ok ahora estamos tenemos presión a la bola aquí donde viene la segunda parte de la filosofía que si lo entienden ahora lo van a entender siempre nos vamos con lo siguiente el segundo jugador va a formar un triángulo entre el jugador que él va a guardiar y la bola un triángulo ahora que pasa con este triángulo yo le voy a decir a él perdón mi mano estaba fría triángulo es yo voy a medir mitad de la distancia más un paso son midas mitad de la distancia entre tu jugador y un paso más o menos así para para donde está la bola muy bien esa es una exageración brutal que sucede hay filosofías defensivas que te dicen voy a negar este paso that's fine eso no es problema yo no quiero negar este paso porque el hombre más importante ahora mismo es este ah pero Peña si es un tirador eso entramos a situaciones especiales al final de esta parte número dos ya está mitad más uno el pie más cercano a la bola él lo va a meter lo va a meter así mismo como tú lo tienes baja la cintura caballón abre malas piernas ok que sucede ya cuando está en esta situación y él está haciendo el trabajo aquí está difícil meterse aquí aquí posiblemente te la ayuda y obviamente si este no puede gargar la bola esta defensa no sirve para nada ni modo queremos que que se defienda y lo lleve para un lugar eso lo vamos a hablar ahora este hombre que está aquí yo no tengo problema si se mete como una V más para atrás porque yo lo que quiero es evitar las líneas de movimiento utilizo la palabra movimiento porque yo utilizo ataque con otra termina se lo digo ahorita y puede ser que Jorge hable de eso una tarde cuando ya yo estoy aquí ya estoy en la posición cuando la bola se derrota que es lo más importante de él lo que acabamos de practicar ahora que era el close out el close out aparte de hablar pero aquí es donde uno le dice al jugador si yo te llamo la atención a ti por algo le estoy llamando la atención a todos ok automáticamente sé que este caballero no me estaba atendiendo porque no me estaba atendiendo cuál era lo que yo quiero mitad de la distancia más uno formando el triángulo y el pie más cerca de la defensa lo voy a meter ahí a la cadera ojo como lo cambió sería que me escuchó ok muy bien ahora excelente pero de la misma forma no me interesa que esté negando nada va a haber un momento donde se va a empezar a negar ahora contestando la pregunta a veces vuelvo y repito estas son filosofías defensivas ok ¿dónde voy a llevar la ayuda? ¿dónde lo voy a llevar la persona con la bola? en este momento lo voy a llevar a donde está la ayuda ¿dónde está la ayuda? al medio ah pero Peña va a llevar al medio si va por el medio va a tener todo todo abierto sí pero si él hace el trabajo de contener y este hombre hace el trabajo de estar mirando y lo que entra y sale va a estar difícil ahora esto es filosofía de Wilhelm Mocanes mi amigo coach del Banceto Superior de los León cuando yo estoy aquí defendiendo voy a mirar el pecho en medio del pecho del hombre y lo voy a tratar a llevar en una V no voy no voy a exagerarme que vaya para el medio donde yo lo quiero llevar sería para acá lo llevo para acá no tengo problema lo llevo para acá ok ahora en este drill es bien sencillo bola 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 chévere bola se rota estoy en la ayuda estoy en la ayuda de tu ayuda no sabes el nombre de él no sabes el nombre de él no no de él no sabes el nombre de él no lo conoces ya hablo ok pero tú no lo vas a cucharas tú lo vas a decir a ver que tiene su paqueo exacto tú le vas diciendo constantemente hasta qué momento que él suelte la bola ok vamos con eso chévere ok tú lo conoces como jugador ok tiene izquierda o derecha donde vamos el papón a la derecha ok no puede llevar para allá pero no exagere llévalo para su deficiencia ok esto lo vamos a hacer rápido y lo vamos con constante comunicación ustedes de acá atrás ustedes están apoyando la defensa ¿sabes lo que significa eso? no me te gritando no no ustedes están colchando a los que están aquí fulano métete más ponle más presión es constante comunicación vamos a hacerlo de esta forma si no hablan ustedes son cinco push-ups para todo el mundo ok vamos a ver cómo se realiza esto aquí no se ponga muy técnico lo que queremos que ponga presión a la ok ok muchachos no van a poner la bola en el piso mueve la bola lo más importante cuando la bola brinque ustedes brinquen hacia agua y exageren y los muchachos de afuera están hablando constante ok listos resumo un tiempo tiempo excelente good good time out time out time out time out time out aplauso 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 good job ok qué empezó a pasar ahí lo hicieron bastante bien pueden decir sí o no no sé sí bastante bien técnicamente podemos sentarnos aquí decir no pues este no se le pide mucho abrió los brazos sí si lo pueden hacer pero no lo hagan ahora de lo que lo hagan el proceso de aprendizaje son cuatro procesos la enseñanza la repetición perdóname la enseñanza la repetición situación de juego y la cuarta situación específica de juego esas son las cuatro etapas esa es la forma que nosotros enseñamos ok pero a la misma vez yo le estoy enseñando que a estos muchachos que cuando estén en el banco no se queden con lo mismo lo tengo constantemente hablando porque ellos ya saben que tienen que ayudar a su compañero en rotación ok ok vamos a cambiar lo de ofensiva defensa nuevo no este muchacho nuevo ok vamos con ustedes cuando digo cambio van a cambiar es la misma cosa dos cosas coach tiene dos cosas malas cuáles que tengo tengo este va ser mi point guard soy sordo y tengo audición selectiva ya tengo mi point guard para este grupo ok vamos a observarlo es es importante en esta parte que los coaches de atrás en este caso son mis jugadores estén ayudando a sus compañeros porque si ellos lo hacen mal significa que ustedes van a hacer push-ups también y no queremos hacer push-ups porque Mario ya se fue ya no hay más condición física ok listos fuera ok cambio 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 vamos rápido próximo próximo let's go uh oh vamos rápido y automáticamente en estos momentos esta es la primera pueden comenzar voy a hablar mucho tiempo 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 time out time out time out time out time out tiempo para 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 esa es culpa de los de afuera ayúdame coach el número 14 cuál es su nombre explícale al 24 mente yo estoy hablando acá él lo está haciendo mal yo estoy creando cultura qué cultura estoy creando yo nunca he visto estos muchachos estoy creando la cultura de comunicación de intensidad cuántas veces entramos en una práctica nadie dice nada y la intensidad está baja hay un coach de estados unidos se me olvidó el nombre de él que dice si usted tiene una práctica mala es tu culpa no es culpa de los jugadores no bote los jugadores porque es fácil pero ustedes están mal no no las prácticas son del coach si su práctica no tiene intensidad usted tuvo una práctica mala así es si les gustó el comentario o no eso es el problema pero eso es la verdad ok ok estamos listos estamos listos ok si lo hace un error es push-up tiene que estar ahí envuelto listos comiencen y tiempo aplausos a los muchachos viste viste cómo nos estamos se está bregando ok vamos a irnos ahora porque no quiero pasarme de tiempo vamos a ir añadiendo cosas en estos momentos vamos a una tercera fila acá vamos rápido corre 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 ok ok ahora vamos con una tercera fila y ya con este aspecto ya yo estoy yendo por etapas close out ball pressure exageración en defensa mitad más uno ok ahora estoy con tres jugadores es la misma dinámica no voy a poner la bola en el piso ok ya yo estoy viendo que hay un jugador fuera de posición y le toca a ellos ayudarnos quien está fuera de posición ok automáticamente ya viene la enseñanza del sistema ok ya está ya estoy poniendo a estos muchachos en lo que es el pensamiento crítico ok ahora es bien importante muchachos yo les voy a dejar a ustedes determinen qué tipo de close out van a hacer luego cuando hacen el close out porque ustedes conocen cada jugador hay que meterle presión al sector haga el close out normal y después de dar presión dígame joven ah muy bien excelente pregunta y gracias por hacer su nombre Bradley ah Bradley ok sigue la misma filosofía la pregunta de él si la bola se va a ver si la bola se va a ese lado donde me voy a ubicar triángulo y nos vamos mitad de la distancia más uno ok vamos a hacer eso lleva la bola para allá ok tiempo tiempo es que te parece un hombre grande mitad de la distancia más uno no de tu hombre a la bola mitad de la distancia uy no no mitad de la distancia te lo digo en inglés ok half the distance mitad de la distancia ok mitad de la distancia significa si estos están a un 20 pies distancia cuál es la mitad cuál es la mitad de 20 cuál es la mitad de 20 de 20 10 llega a 10 aproximado mete el pie porque se va a echar para atrás para formar el triángulo formar el triángulo ¿qué pasa? ya cuando estoy aquí ya yo estoy contestando la pregunta de Bebe ¿dónde lo voy a llevar defensivamente? si este hombre está haciendo el trabajo correcto él ya le está diciendo a este hombre aquí ¿cuál es su nombre? ¿cómo es? ay ustedes con estos nombres que Dios me lo bendiga los Edwin, José, Pedro, Pablo ya se fueron a usted ¿verdad? que Dios te bendiga si te digo el nombre te lo voy a decir mal soy un disparate ya él sabe que si tú estás haciendo tu trabajo para él él sabe espérate yo lo puedo llevar tanto para el medio como lo puedo llevar para el baseline pero aparte de que él está hablando a todo que da los muchachos de afuera que están haciendo ya están hablando eso significa que el banco cuando estemos en juego esté constantemente hablando ok antes que entramos a este drill no sé cuándo ustedes vieron la final colegial que esta semana era final toda la semana de Cleveland State Cleveland State jugó en la final en el Verizon y una de las cosas la primera vez que veo Cleveland State obviamente son de mi ciudad pero no lo sigo soy más Ohio State pero una cosa que me llamó la atención cuando estaba viendo la última parte del juego y los comentaristas también lo estaban hablando es que el banco estaba encendido yo creo que estaban de pie todo el juego y en muchas ocasiones eso hay que enseñarlo no sé si ustedes saben ahora en FIBA el jugador no puede gritar eso es automáticamente un warning hasta un técnico imagínense que lo pitan así entonces yo tengo que enseñarle a ellos cuál es la dinámica del banco nosotros usamos y perdón que utilice esta palabra la joda tenemos que joder vamos a joder en el banco porque si tú estás en eso en el banco cuando yo te llame para el juego ya tú estás activado y un mal que yo tengo y joder ya lo está viendo porque ya joder que es mi paqueo entra ¿por quién? siéntate significa que no está viendo el juego obviamente te estoy preparando aquí fulano entra llega a un punto donde el jugador y a veces joder lo tapa va a entrar por fulano está ahí ese trabajo de joder tapar el a lo jugador tapar el y para que el coach no se moleste y sale pasar la mano ok fulano entra y no me pregunta a mí rarly rarly fulano y yo me hago el logo audición selectiva y seguimos jugando ok entendiste el proceso ok ahora vamos con esto rapidito porque estoy hablando de más y no quiero quitar más tiempo a ustedes la bola va a empezar aquí no hay problema empiézalo ahí mucha presión a la bola van a moverlo ahí chale vamos y tiempo nada como le estaba diciendo ahora mismo y voy a contradecir algo leve que dijo Mario y no es porque pues lo hizo mal yo no voy a estar parando eso cada rato en el sentido de que este caballero no no metió el pie como es estaba más abierto este caballero estaba como asustado no estaba en posición yo lo que quiero es que prendan la rotación y ni modo después que me voy para la exigencia eh muchachos vamos a una rotación más ok pero yo creo que estén nalga abajo como si estuviese sentado caballo donde mete el pie papi ok mete el pie más ahí mismo va a estar en esa posición moverse y nos vamos rápido quiero escucharlo todos los que están defendiendo están hablando constantemente ahora mismo tú estás estoy en la ayuda estoy en la ayuda tuya ayuda al lado derecho ¿vale? al lado derecho del y tú lo mismo este Bradley ok so vamos con intensidad nos fuimos luego y tiempo muy bien aplauso a los muchachos aplauso a los muchachos excelente trabajo excelente este ¿hay alguna duda o pregunta sobre eso? duda pregunta ¿le gusta no le gusta estoy hablando de más ok vamos a irnos vamos a empezar para trabajar otras cosas vamos ok vamos con cuarto jugador vamos una fila en el baseline una aquí una aquí se queda aquí vamos una mayor yo creo que somos ocho so ¿verdad? no 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 eso no importa Bradley quedate ahí mismo papá ustedes dos acá Bradley quedate en defensa para esta balón a cario ok ok mira muchacho si pueden ponerse su camisa lo que está en defensa así un rapidito ok ahora viene cómo nosotros vamos a defender diferentes cortinas sencillamente ok el shell drill que ustedes lo hacen cuatro para cuatro hay miles de formas de hacer el shell drill ok esta es una de las que nosotros utilizamos porque es parte de la defensa y tenemos exagerar la ayuda obligar la comunicación y saber de que si él me ayuda yo tengo que ayudar al prójimo ok ok chévere por cuestión de enseñanza ustedes siempre van a estar en defensa ok no se preocupen no se van a explotar papá si te puede echar detrás de la línea roja para no confundir a nadie ok vamos a comenzar con la bola aquí ok perdóname la ofensiva no te quede si quiere empieza aquí en el bloque hijo mío no la ofensiva la ofensiva si papá hay en el bloque ok ok aquí tiempo un momento ya hablamos de la mitad más uno ok yo creo que vayan visualizando lo siguiente ahora la línea tres puntos más o menos es 22 pies ocho pulgadas o seis pulgadas ahora vamos a imaginarnos un semicírculo de más o menos de 16 pies pienso que aquí es un semicírculo de 16 pies comenzando aquí dando la vuelta por allá en ese semicírculo el jugador que tiene alguien en ese semicírculo no puede no puede la bola no puede entrar ahí a mí no me importa qué tú haces la bola no puede entrar no en el semicírculo o sea va a visualizar que hay un semicírculo por acá ok y a mí no me importa lo que tú haces no puede tocar la bola pero que no se puede olvidar de la filosofía primordial vale tengo que estar pendiente para ayudar ok ahora ¿de dónde viene eso? vamos a estar trabajando lo que llaman los shuffle picks shuffle picks es una cortina que se utilizaba mucho en North Carolina en la época de Dean Smith que es una cortina como si fuese flex estoy hablando cuando se usaba mucho el flex por encima vamos a simularlo pase allá esto se llama un shuffle pick se va por encima y después te hace una cortina acá abajo para este hombre y sube ok chévere y después tú abres después la bola entra aquí pasa allá ¿qué tú vas a hacer ahora? es cortina una filosofía de la cortina esto es ofensivo pero yo voy a hacer la cortina si yo soy un jugador ofensivo la espalda le está diciendo a él dónde yo quiero que se ubique si yo quiero que él vaya para el baseline yo le estoy diciendo a él caballo yo quiero que caiga para acá si yo quiero shuffle card lo llevo para acá tú tú vas en shuffle card aquí exacto no, no, no quédate con la bola papá quédate con la bola pase acá usted abre pase sigue la rotación suavecito suavecito nos vamos a matarnos todavía dale ¿qué tú que se va a hacer ahora papi? cha pan ok y ahora voy aquí abre abre una vez más shuffle card shuffle card good job pase y sube ok ofensivamente entendiste la rotación entendieron la rotación papá entendiste la rotación sí ok perfecto ok ahora ¿cómo vamos a defenderlo? ok vamos a ubicar ubicarse en donde estaba siempre en las cortinas alto el juzgador que está guardiando el el juzgador perdón la redundancia el hombre que está guardiando el juzgador que recibe la cortina siempre se va a ir por encima siempre se va a ir por encima siempre se va a ir por encima nunca por debajo el segundo jugador que es el jugador eh lleva la bola para allá con calma este jugador tiene varias responsabilidades número uno estoy aquí en mi cama uno un poquito más estoy cantando la cortina sí eso no hay problema tú puedes estar ahí tú vas a negociar ahí es donde viene el close out tu tu anticipación porque si me meto muy abajo este hombre puede decir espérate de ahí tú puedes anticipar aquí lo que se va a hacer es que cuando este hombre recibe lo ideal para mí es que este hombre brinque la cortina ok si él no puede brincar la cortina tú vas a ir por encima y seguirlo pero va a correr con la mano arriba pero ¿qué pasa? tú lo vas a soltar a él cuando tú estás cara con cara con él ya cuando tú estás cara con él significa que ya tú llegaste tú te quedas mitad más o no te rompa la cabeza aquí viene la cortina down screen usted abre porque no puede estar mitad más uno forma el triángulo con tu jugador papi con él no, no está ahí mismo forma el triángulo más para atrás más para atrás ahí mismo ¿qué estamos haciendo ahí mismo? ese es el primer semicírculo número dos si vemos una toma de arriba aquí está el semicírculo casi cerrado ¿qué pasa? en esta parte perdón a que me miro el reloj que maestro al fin debo pasarme de tiempo este hombre la ayuda de él ¿cómo debe ser? un quiz un quiz como le digo a mi estudiante quiz ¿dónde lo debe cambiar? ¿por encima o por debajo? a tener miedo a cometer errores usted coach ¿qué? la ayuda del poste él se debe ubicar en este lado del baseline o por encima si la bola está ahí ah chacho ahí mismo está yo yo estoy aquí yo estoy caldeándolo en este lado ¿por qué? porque si este paso entra aquí mira revolución no no aquí papito defenderlo aquí tú te vas a postear ¿qué pasa? baseline drive baseline drive con calma baseline drive ayuda todo el mundo colapsa ahí está aquí es otros 20 pesos quiero doblar eso es decreción de usted yo prefiero ayuda ayuda si esto está al mismo tamaño we switch que se fatidie no tengo problema vuelve otra vez si me voy movimiento como yo digo por acá vente más importante este es semiciclo no es semiciclo entró al semiciclo ya yo entro ah pero Peña aquí hay un revolú olvídate lo más importante es que no me entro a la casa aquí dijo Mario acá adentro yo determino quién entra y esta es la misma dinámica ah pero Peña aquí hay un revolú ajá si hay un revolú tiene toda la razón mucha este joven está aquí él en cualquier filosofía defensiva si él coge qué el primer paso no importa correcto quién le toca la segunda ayuda el hombre que recibió la ayuda este ayudo a un pase que tú quieras sal pum ahí estamos cuál es cuál es que les dije al principio de la charla ayudo a que me ayuda a mí y obviamente cuestiones físicas si yo pongo este muchacho que está de espalda acá hacer la ayuda es contraproducente por muchas razones número uno si él se va vente papá tú estabas acá al lado él se va no te vamos ponerte por aquí lo dejaste este en una posición mala en defensa ¿por qué? porque hubiera todo lo que puede hacer y se crea el revuelo de madre ¿ok? pregunta sobre eso ok muchachos van a ubicarse aquí ahora lo que vamos a hacer ofensivamente no quiero que tiren nada van a mover la bola rápido con el sistema con el sistema que implantamos defensivamente ayuda y todo eso y hablando ¿ok? vamos a observar los coches Bradley no te olvides no te olvides tú lo sueltas cuando tu jugador ofensivo pasa por encima de ti cuando él pasa junto contigo tú lo sueltas si significa que tengo que llegar hasta aquí completo llego en ese show ok ¿por qué? porque estoy dentro del semiciclo ok vamos una vez más para cambiarlo baby me voy hasta las 12 no hay problema ok eh perdóname ok muchachos que sea auto cochein ahí bueno y tiempo aplauso 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 bueno lo hicieron bastante bien gole lo hicieron bastante bien ¿verdad? ya mismo cuando termina la charla me va a decir venga ¿qué pasa? este ¿qué vieron ahí? dame el feedback de parte de ustedes ¿qué vieron ahí? coche no usted ya habló caballero ¿qué usted vio ahí? desde su percepción de coach ok muy bien ajá ok ok ¿y usted? ahora ustedes pasen aquí un segundito meten meten rápido corre tengo 15 minutos y quiero hacer unas cositas más ok ahora vamos a escucharlo a ellos opinión yo entiendo yo entiendo eso hablaron y se comunicaron nosotros rotamos bastante bien y seguimos cada regla porque cuando nos presentaban las ayudas le reaccionábamos a la vez que salían sí hubo muy buena comunicación para defender quién hay que tener esta comunicación exactamente él está tratando una entrevista para yo buscarlo en la universidad por eso que está diciendo eso pues nada muchachos lo que pasa es que ustedes están viendo las etapas que se va enseñando obviamente creo que brinqué casi dos semanas pero lo felicito a ustedes de verdad me quito el sombrero lo captaron bien rápido yo no sé si es el maestro o el jugador pero vamos a poner que es los jugadores dígame claro claro gracias por eso sí sí y lo más importante es que están como ubicados o sea están brigando y una de las cosas que yo entiendo que ha sido el éxito de nosotros en la interamericana es que cuando yo le estoy dando poder a ellos en el en la práctica en el juego se concentran más ya este caballero aquí ya está está corriendo como un dominio tú lo ves a él mira tienes que meterte brinca para el otro lado y qué pasa es un contagioso va a llegar un momento donde el supuesto jugar número 12 o 15 es el jugador que está cocheando yo fui el jugador 12 15 mucho en mi carrera fuimos yo fui y no era que yo era más jugador yo estaba bendecido jugar con muchos jugadores exitosos en Estados Unidos tanto en en Cleveland como aquí en la Pontificia y yo sabía y esto es un consejo para ustedes yo vengo del banco tristemente usted no puede cometer errores grábalo grábalo ah pero tú dejaste a fulano hacer 3 o 2 horas sí pero yo confío en fulano y me demostró que yo puedo confiar en él sí es mi jugador favorito nunca me ha gustado escuchar los coches y decir yo tengo un jugador favorito es un buster no sea un buster sus jugadores favoritos son los que usted termina en los juegos eso sí yo tengo jugadores favoritos tengo 5 jugadores favoritos uno es de aquí de Yalco que se llama Boliche José de Rosario porque es un jugador favorito mío porque me sigue intrusional tiene los pantalones en su sitio hace locura sí pero ya yo sé que eso con con el territorio con el paquete tiene la confianza ok ¿entendieron esa parte? ok vamos para unas cosas rapidito se van a ubicar los mismos cuatro en este caso el joven baja en un momentito vendido no es que no es que no te quiero es que no te usé en ese momento es un practice player practice player en bote parece que cuando en un par de años digan ¿usted se recuerda yo ser un practice player? digan en la line ok vete vete en la pompa hijo con la bola nos vamos con Bradley sí vamos a irnos aquí caballero vete tiro libre extendido usted 24 esquina y usted aquí usted tiro libre extendido ok va a ser el entry pass la pase de entrada la ofensiva es lo que tienen en el mismo lado lo blanco es defensa ok ok ahora vamos a estar trabajando lo que es flair el flair el flair ok vuelvo y repito hay muchas filosofías muchas filosofías pero esta es la que nos funciona a nosotros muy bien seguimos con las mismas ideas ok so usted está en en ofensiva usted está los muchachos en defensa ubíquense la bola está aquí ok la única cosa que va a cambiar un poco en esta área es estos dos caballeros están adentro del semicírculo ya está pero peña y la mitad más uno perdón que le doy la espalda como quiera yo tengo la ayuda ¿dónde está mi ayuda? aquí están ya están él yo le exagero un poquito más hasta le pongo aquí la nalga en la cintura si quiere pongo la nalga en la cintura ahí está ah pero peña hice un backdoor no hay problema él se puede ir backdoor y regresar no importa ok pero ahí es donde son cosas que vamos a trabajar el flair te voy a dar una anécdota de este movimiento creo no Jorge no estaba conmigo pese año pero sabe del cuento te voy a dar una anécdota de esto en un momento ok aquí vamos a estar trabajando el flair los dos jugadores que están en el tiro libre extendido van a hacer un straight line pick en donde el jugador se va por encima muy bien tu filosofía es ir siempre donde por encima eso no cambia pero aquí hay un problema este hombre no se puede ubicar ahí ¿por qué no se puede ubicar aquí? porque si tú te quedas pinchado en la cortina se fastidia todo el jugador que está cardeando el hombre que está haciendo la cortina se echa para atrás en línea recta a la simulación la cortina un paso para atrás en línea recta ahí mismo pero no te vire tanto para allá y aquí el caballero quien está haciendo la cortina ahí mismo para para otra vez papito ahí pausa un DVR recuerda de esta generación tengo un DVR puedo pararlo muy bien ok ¿qué pasa aquí? tengo la ayuda si el hombre se va a poner atrás pero me dice pero peña tú acabas de decir que si este hombre está aquí hay que negarlo si hay que negarlo por eso que trabajamos tanto los close outs ahí viene el close out cortito so simulación caminando y después nos vamos rápido no vuelve otra vez del principio del principio de la cortina el papá afuera ok ok yo no creo que le tengo que decir esto pero usted debe estar gritando que cuando él se va para hacer esta cortina usted debe estar diciendo que ok pero cortina que es la cosa cortina izquierdo derecho ok yo he visto estrictamente he tenido varios lesiones de hombros en mi programa por el egoísmo de no hablar ok vamos y hazlo como le acabo de explicar para que los coches lo vean listos fuera y ya ahora dos cosas número uno este caballero lo hizo un poco tarde se mete un poco ya cuando la bola hace su entrada entramos a qué a la filosofía o sea no podemos operar mirando siempre nos vamos cuando la bola está en el aire esta es la parte más difícil muchos de nuestros jugadores esperan que él tenga la bola y si espera esta posición estamos mal ok ok ahora vamos real time eso significa que están jugando y lo voy a dejar jugar un rato ok pueden jugar ok ofensiva ustedes de planco siempre están en defensa varias cosas comunicación Bradley comunicación mi tama uno y si quieren switchar pueden switchar para ver si ustedes saben switchar estamos el caballero que la bola que entra él es un coach se convierte cuatro contra cuatro y jueguen listos fuera tiempo ya como como dijeron tiempo 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 cogieron libertad y dijeron esperate no voy a hablar nada no me voy a meter en mi cama uno ya el coach por fin dejó de hablar y me dejó jugar eso yo creo que pasa mucho eso en Yauco y perdona que utilice esa frase porque yo tengo un jugador que siempre está jorobando que quiere jugar. Si es boliche, siempre está, quiero jugar, vamos a jugar, peña. La orden ejecutiva dice que nos podemos chocar. Olvídate, nadie nos ve. La orden ejecutiva dice que nos podemos chocar. Peña, igual llegó la orden, igual llegó la orden. Es un enema, pero lo queremos. Ok, vamos otra vez más, hablen un poquito más, exagera, ok. Vamos otra vez. ¿Listos? ¡Juego! Métete, invita más uno, métete más. Ponle presión en la bola. Y tiempo, good job. Aplausos a los muchachos, buen trabajo, buen trabajo. Excelente, excelente. Ok, y lo último que vamos a cubrir en el día de hoy. Hay alguna pregunta, yo creo que la he llevado de menos a más. Obviamente hay muchas más cosas que hay que añadir, pero tengo solamente siete minutos y no quiero quitarle más tiempo. Lo hicieron bastante bien con los muchachos. Se metieron, obviamente, si tenemos a alguien grabando, lo sentamos y se vieron a caballo, tienes que meterte un poquito más. Y los términos que tú como coach debes utilizar, mitad más uno, presión a la bola, no cambien los términos. No diga, métete, si no le explicaste a algún jugador qué significa esa palabra. Por lo menos mi término ahora mismo con ellos, mitad más uno. Ya ellos saben que eso significa que me tengo que meter. Mete el pie, mete el pie. Pero me meto el pie a la cadera. Ok. Ok, Bradley, vamos, vamos, no sé, vamos a hacerlo aquí. Tú, en defensa, no, tú, ofensiva. Ok. Este, vamos a empezar los de acá. Maravilloso. Vamos a empezar. Los demás se pueden ir, se pueden sentar, tú te quedas con él. Los demás se pueden sentar acá. Te voy a dar un brequecito. No, tú vas a comenzar acá. Y tú vas a estar en la pompa. Ok. Ahora vamos a estar trabajando aquí, rapidito. Las tres filosofías del pick and roll. Las tres filosofías del pick and roll. Basado en pack line defense. Quedé claro. Basado en pack line defense. Ok. Se divide en tres facetas. Sideline, sideline, pick and roll. Middle pick and roll. Ok. Y baseline pick and roll. Son tres. Baseline pick and roll. Me voy para la brecha. Ok. Oh yeah. Te digo ahora. Con boliche, tú haces el pick and roll siempre, papá. Y con los tiradores que tenemos, ah, reality. Con los tiradores que tenemos, eso siempre. Ok. Te explico ahora. Sideline pick and roll. Nunca cambia. Viene el hombre en cortina. Ahora. No, para, para, con calma, mi amore. Con calma. No te preocupes, buen trabajo, eso es lo que quiero. Sideline pick and roll. Este hombre que está aquí está sumamente exagerado, como si fuese un hedge. Pero, peña, ¿por qué lo va a exagerar tanto? A quien yo tengo acá. Yo tengo la exageración ya. ¿Qué sucede? Cuando viene el sideline pick and roll, vamos a hacer esta simulación un poquito más. Pesta la esquina, hijo mío. Caldéalo a él. Caldéalo a él. Aquí está la bola. Métete donde tú entiendas. Ok, very good. Ok. Sideline pick and roll. No ponga la bola en el piso, va a caminar. Va a exagerar. Tú va a exagerar. Aquí, va a seguir hacia atrás. No, dobla. Seguir hacia atrás. Ok, quédate con la bola, buen paso. Las manos de los dos tienen que ser, no, 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 no. Bájate la cintura y abajo. Y si el tipo la mete de acá atrás, la culpa del coach. Yo lo que quiero es que este movimiento que se vaya para atrás. Ustedes siguen con él hasta que él suelte la bola. Ahora, ese es el trabajo tuyo. ¿Qué sucede? Él suelta la bola para la esquina. Tiempo. Yo quiero que Bradley regrese con las manos hacia arriba, hacia él porque tengo la ayuda aquí y este hombre de la ayuda, ¿qué va a hacer? Lo va a soltar cuando Bradley da cara con cara. Sí, coach. Cara con cara. Vete para la esquina, hijo mío. Métete en la ayuda. Right there. Mete el pie. There you go. Pa' atrás. Tinten la bola. Otra vez. Vamos a la simulación. Simulación caminando. Cortina. No, otra vez, papá. Puedes darle, vente pa' atrás, hijo mío. Caminar la simulación sin trivial. Cortina, cortina. Ahí, sigo, sigo. suelta la bola. Se mete. There you go. Tiempo. That's how it is. Ah, pero Peña, si este hombre se mete demasiado, pero hay un quinto jugador. Ya el quinto jugador, si la bola está aquí, se supone que esté acá. Exacto. Ok. Salas en piquernos. Vamos a hacer una simulación. Si pueden, sea agresivo, cortina. Llega antes. Están jugando 4 con 4. Ok. Estamos. Pero quiero que exagere. O sea, cuando ya tú sabes, salas en piquernos, pego, te va. Nunca va a llegar tarde. Yo le digo a los jugadores, llegue antes, que se partide, para que se suelte la bola. Ok. Situación de juego. Por aquí. Por aquí. Estamos listos. Estamos listos. Situación de juego. Puedo. Y tiempo. Tiempo. Ahora aplauso al coach por enseñarlo bien. Eso es. Ambos ustedes, ustedes son los que lo hacen bien. Ok. Ya vieron ahí, Bradley, el hombre más importante. Viste cuando se mantuvo abajo. Ahora, lo que sí es que, tenemos que traer la bolicha aquí para enseñar el pick and roll a tus chicas cómo sale el pick and roll porque usted está flojo. Bote, bote, bote. Ya me está mirando mal el muchacho. Ok. Ahora vamos para el middle pick and roll. No. Esto ya. Ok. El middle pick and roll, tú haces la cortina. Aquí es donde vamos a cambiar. Tenemos que preocuparnos, ¿verdad? ¿Qué tú crees? Tan duro, tan duro, ¿verdad? Ok. Estoy aquí. Camisa con camisa. En este caso, Bradley va a estar en flat. Flat. Ponen las manos ahí con él, pero no tanto. Y cuando él se va, tú sigue flat. ¿Hasta qué momento tú te abandonas? Ay, diablo. Este va a ser coach en futuro. Excelente trabajo. Ok. Vamos. Ahora muchachos, sal de ese pick and roll duro. Ok. Están jugando. Están jugando. La bola, la bola está aquí. ¿Cuál es tu mitama uno? ¿Cuál es tu mitama uno? Papá. Este es tu jugador. Bradley, ese no es tu mitama uno. Ay, Bradley. Bradley, la bola está aquí. Bradley, exagera. Métete, papi. Métete, papi. Muy bien. Ahora, ubica tu pie en la cadera de tu compañero. Y mueve el otro más para atrás. There you go. Lo pusiste en la cadera del... Pon la pierna tuya en la cadera del... Métete. Métete. There you go. Ok. Mira, mira qué lindo se ve esto. Si estamos en una toma de arriba, están haciendo semiciclos. Sal de la cortina duro. Juega. ¿Listos? Juega. Cortina otra vez, cortina otra vez. Tiempo, tiempo. Se me fuiste. Se me fuiste. Cómo es eso. Que está arriba. Ok. Excelente. Otra vez. Por aquí. Por aquí. Papá, sal de la cortina duro. Go off the screen. Give me the ball. O tú quieres hacerlo del otro lado. Tú eres derecho o izquierdo. No, no, no. Izquierdo es flojo. Cambia. Cambia de lado. Vete para el otro lado. Ok. Ahora te estoy dando la confianza. Attack, attack, attack. Go to the ring. Hard to the ring. Hard to the ring. Vamos, vamos. Cortina. Tiempo. No hubo mal ejecución, tienes que bajarte mal a cintura. Ok. Una vez más, una vez más. No es Hedge. Camisa con camisa. Porque, excelente, si le digo Hedge, ¿qué significa Hedge? Que me voy de lado. Aquí me voy camisa con camisa, cerca de él. Y me voy aquí, cerca de él. No voy a dejar el espacio. Mano hacia abajo. Ok. Buena, papá. Exagera, exagera. Métete. Me da más uno. No, tú no. Ahí mismo, ahí mismo no vas a negar. Juego. Excelente trabajo, pero hemos todo errores. Error número uno, ¿cuál fue? Fue al inojo con tu voz, y tú te metes completo. Ok. Él tiene la bola. Tira la bola. Tira. ¿Cuántos puntos te costó? Ok. Era para saber. Ok. Vamos para encima. El que recibe la ayuda. There you go. Excelente Bradley. Vamos, una vez más, una vez más. Llego. Ok. Tiempo. Esto es excelente trabajo. Aplausos a ustedes. No brinquen. No enseñe a brincar en los tiros. Llega el cross out. Ok. Llegó el cross out muy bien. Excelente. ¿No llegó bien? Ah, no. Aplausos a los locos. Estaba en ese proceso y me volví a convertir en coche orgulloso, pero me fatigaste el drink. Ya el coche de la grada me dijo que estaba mal. Ok. Una vez más. Una vez más. ¿Listos? Fuego. There you go. Good job. Good job. Good job. Ok. Ahora vamos para el último. sideline pick and roll. sideline pick and roll. So, vamos a ubicar. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pongar con el balón. Tú te vas a ubicar en la pompa. No, no. Tú acá. No, no. ¿Qué tal bloque? Hola a mí. Es 15. Al bloque. Disculpame. Ya. Ok. Total más o menos acá. Ok. Sideline pick and roll. Baseline pick and roll. Me voy aquí en baseline. Nos vamos camisa con camisa. Camisa con camisa. So, tú estás exagerado aquí. En posición camisa con camisa. Tienes que mantenerte con él. Porque estás abriendo mucho. Tú llegas. Y tú te echas para atrás y juegas con él. Y tú estás exagerado. Ok. Coge la cortina como podiste la vez pasada. Ok. ¿Listos? Puro. Puro. Y tiempo. Tiempo. Ahí vamos para eso. Gran aplauso a ustedes. Se pueden sentar. Excelente trabajo. Aplauso. Aplauso. Ya. Me gustó varias cosas. Hablaron. Hubo un switch. Bradley se tuvo que switchar con Gal. Se contuvo. Muchachos. Excelente trabajo. Me quito el sombrón de ustedes. Verdaderamente espero que les gustó eso. Este. Por etapa. ¿Cuántos de ustedes han tenido jugadores que decir. Que mide 6-6. Un ejemplo. Y dicen. Yo quiero jugar de 2. Sí. Yo lo he tenido. Ah. Yo mido 6-2. 6-3. Yo quiero ser point guard. Y toda su vida jugó forward. Por error de la vida. Yo hago este negocio bien sencillo con ese jugador. Tú juegas la posición que tú quieras. No tengo problema. Pero tiene que guardiar tu posición. Yo tengo un muchacho ahora en la internet. No voy a mencionar su nombre. Prepa. Que me dice. Mira Peña. Este. Quiero jugar de 2. Si todo tu vida jugó a ser forward. No hay problema. Tienes que guardiar esa posición. Se quedó mirándome. No hay problema. Esta posición es tuya. Tienes que guardiar la posición. Si usted puede guardiar la posición. Significa que yo. Mentalmente usted está ubicado. Para hacer el cambio. Para la próxima etapa de su carrera. ¿Alguna pregunta o duda? ¿Le gustó? No. Sí. Sí. Más o menos. ¿No? Anota una información aquí. Para que lo tengan. Mi nombre es Edwin Peña. No. Y bueno. Llevo años haciendo eso. Gracias. Lo que pasa es que yo no soy del combo. Pero tuve muchos años haciendo eso. Mi nombre es Edwin Peña. Número teléfono. 787-365-3232. 787-365-3232. Mi correo electrónico. Edwin. E-D-W-U-I-N. Punto. Pena. P-E-N-A. Arroba. Intel. Punto. Edu. Vamos a sus órdenes. Tenemos un chat. Yo tengo un chat. Yo tengo un chat. De. Coaches. De información de coaches. Que se llama. P-E-R. Coaching Toolbox. Si alguno de ustedes. Están interesados. En integrarse a ese chat. Enviamos un mensaje. Por WhatsApp. Y le envío. El enlace. Tengo coaches. De Argentina. Italia. Alemania. Un grupo de coaches. Aquí de Puerto Rico. Baby. Están en ese chat. Ponemos. Información. Solamente. De baloncesto. O sea. Es un chat. Bien bueno. Me han respetado el chat. So. Eh. Seguimos ahí para adelante. Espero que fue de su gusto. Disculpame. Me pasé por. Por siete minutos. Pero. Eh. Quería que los muchachos lo vieran. Les digo. Excelente trabajo. Eh. Esta edad. ¿Cuál es su edad de ustedes? 15, 16 años. Más o menos. Ok. Eh. Consejo rapidito para terminar. Mario lo tocó por encima bien duro. Yo como coach. Me fijo mucho en el body language. Ok. Cuando yo voy a una cancha. Yo nunca voy con los colores de la interamericana. Siempre voy normal. Y la gente como no me conocen. Yo no tengo problema con eso. Yo me fijo mucho como el jugador recibe instrucciones. Como recibe ese regaño. Como es la reacción. Si cuando llega el banco. El compañero está así. Y el jugador camina así. Como quiera. Pues. No importa quién tú eres. No me. Nunca te voy a fijar en ti. Siempre me fijo en ese jugador activo. Eh. Pendiente a todo. Recuerda. Recuerda algo. En un equipo tú no puedes tener 14 caballos. Tú necesitas. Role players y jugadores que sepan hacer de todo un poco. O sea que. Lo que sí le puedo decirles. Que nosotros hemos tenido. Jorge y yo. Jugadores. Que no han sido estrellas. Jugar sus cuatro años. Recibir su bachillerato. Hasta recibir una porción de su maestría pago por la interamericana. So. Trabajen. Lo estudios. Siempre se dice lo mismo. Eh. Un consejo. Si alguien le dice a usted. ¿Cuál es su promedio? Y usted no sabe su promedio. Índice. Está fatidado. Ese es mi. ¿Cuál es tu promedio? Ah. Yo tengo tres. A cuatro. Abre. Ese no. Ese no lo voy a mirar. Es la verdad. Si yo digo. ¿Cuál es tu promedio? Yo tengo un 3.5. Ok. Espérate. Vamos a hablar. Ahí me abriste la puerta. Para dialogar contigo. Para ver lo que podamos llegar. Pero nada. Muchísimas gracias. Comentarios. Apeworks. Gracias.